Vamos a realizar esta integral definida entre menos 1 que es el límite inferior y 2 que es el límite superior de la función 4x al cuadrado menos x más 5 o la diferencial de x. En primer lugar debemos analizar que aquí tenemos una suma y resta de términos, es decir de un polinomio, podemos integrar la primera, la segunda y la tercera. El primer término es 4x al cuadrado, este 4 que es constante sale y al integrar esta variable que está elevado al exponente, ubicamos la variable y a este exponente le vamos a sumar 1, dice la integral, es decir 2 más 1 sería 3 y al mismo tiempo lo vamos a dividir para 3. 4 tercios aquí es el cubo, la primera integración, menos, aquí hay 1 sobretendido, ahí también está sobretendido, a la variable x le vamos a sumar 1, aquí tenemos 1 sobretendido, 1 más 1 sería 2, dividido para 2. Y más, aquí tenemos, aquí tenemos el 5 sale, al integrar aparece la letra x. Esto lo vamos a realizar entre los límites inferior menos 1 y el superior 2. Una vez que hemos integrado, podemos aplicar la fórmula de la integral definida entre el límite superior a y b de la función f de x por x. En donde nos dice que a esta, ya que hemos sacado la integral, podemos reemplazar en la función el límite superior y luego en la misma función reemplazar el límite inferior. Para ello entonces, aquí vamos a abrir un paréntesis y vamos a ubicar 4, tenemos el valor de x como límite superior, es decir, aquí el número 2, lo vamos a elevar al cubo y lo vamos a dividir para 3, menos, otra vez, el valor de x que aquí nos quedaría 2, pero ahora está elevado al cuadrado y lo vamos a dividir para 2, más 5 por el valor, otra vez de 2, cerramos y volvemos a cerrar. Y ahora vamos a restar, vamos a hacer la fórmula, con la misma función reemplazamos el límite inferior que en este caso es menos 1. Utilizamos 4, aquí vamos a ubicar en vez de x, menos 1, lo llevamos al cubo y lo dividimos para 3, menos, otra vez, aquí colocamos menos 1, lo llevamos al cuadrado y lo dividimos para 2, más 5, paréntesis menos 1. Bien, aquí tendríamos 2 al cubo serían 8, porque 2 por 2, 4 y por 2, 8, 8 por 4 nos quedaría 32 tercios, menos, aquí en cambio nos quedaría 2 al cuadrado, serían 4, 4 dividimos para 2, 4 dividimos para 2, 4 dividimos para 2, más 5 por 2, nos quedaría 10, menos, acá en cambio tenemos un negativo elevado al cubo, menos 1 por menos 1 y por menos 1 nos quedaría menos 1, negativo, por 4 nos quedaría menos 4 tercios. Aquí también nos quedaría menos 1 en cambio al cuadrado, aquí nos quedaría menos por menos más, sería 1 al cuadrado, nos quedaría menos 1, medio, más por menos, menos 5 por 1, aquí nos quedaría el número 5. Muy bien, ahora, este 2 está sobre 1, por aquí está sobre 1 y este está sobre 1, podemos aplicar el mínimo común. Aquí nos quedaría el número 3, 3 dividido para 3, 1, por 32, nos quedaría 32, menos, 3 para 1, nos quedaría 3, por 2 serían 6, más, 3 dividido para 1, 3 por 10, nos quedaría 30, menos, por acá en cambio el mínimo común sería 3 por 2, serían 6, 6 dividido para 3, 6 dividido para 3, 2, 2 por 4, negativo, menos 8, menos, 6 dividido para 2, 3, 3 por 1, 3, menos 6 dividido para 1, 6, 6 por 5 serían 30. Muy bien, ahora, tenemos 32, menos 6, más 30, nos va a quedar un total de 56, 96, 96 tercios, menos, y de este lado tenemos, menos 8, menos 3, menos 30, nos va a quedar un total de menos 41, sextos. Aquí vamos a continuar, tenemos 56 tercios, menos por menos, más 41, sextos. Entonces, realizando esa operación en nuestra calculadora, vamos a obtener el valor de 153, sextos en nuestra integral definida. ¡Gracias! ¡Gracias!